tamaño susto camarada que tenga cuidado porque esos animales muerden bueno no creen que nada camarada están dos solo uno había visto aquel pero se asustó más la cindy creo yo yo dije un bolo bien la que me dijo yo dije un bolo bien y aquí va la bola dice yo iba yo iba a acabar en dirección porque yo iba bien el teléfono y cuando yo tenía tiempo de un garrobo tan grande como ese cree que se lo comiera ese que él si mi niña está matadita después no salgo de aquí ya cuando ya estoy en como es como que sepe que come vas a creer que para hablar se comporta hablar finales y para comernos no como el final le vas a creer como decía aquel día la colina con la colina es tener otro mire mire ay mira cómo le hace muy bien está mudando de hola cindy mira si mire la patita este no ellos muerden y un chileazo que te dice no que ellos ya se han acostumbrado a ver gente también si va pero que es tronco de cola a darle un beso ahí en la cindy y esos tan chiquitos porque hay otro va a vos ah si vieras allá está otro que fue puchito yo tenía años de no ver un garrobo tan grande es que a mí sí me encantan porque se parecen a los dinosaurios jajaja si ay muchachos yo ando llenísima ah yo también yo creo que no voy a comer ni ganas de hablar ando de la llena que ando ah una corriente llevo este he volado la corriente una corriente este una creciente ay miren ya abajo en la marea ve miren el dios estaba lleno y ahorita esta seco ahí esta seco ya esta vaciando esta vaciando esta vaciando que bonito esta chulo 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 pero de ahi no pasa una vez el pedrero que bonito esta aqui para hacer una boda civil así con poquitos amarillos no hermosa 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 entonces que culpa tengo yo de que les casen van a ir creo que para ti ya les salieron una boda asi hace poco vamonos yo me voy a casar aqui hace poco se vieron aqui en el hotel en el en el en el yo me voy a dar la luna de mi de camero de camero uuuh esta vaciando esta vaciando que ahí me encontre un vasito tirado lo voy a ah no no mi niño ah mi niño si en el marco si es que ya hi vio casito y los recogia porque fue cierto si es de la que te tomaste ah es que la asu la la volte ai es que no dijiste que te tomaste una cerveza no mi niña yo no tomo a mi Camina miércoles, le decía, Miguel. Como andaba polo, Miguel. No se acuerda más, eh. Juan, le decía, camina miércoles, le decía. Juan, la Wendy no me cree, Juan, le decía. Camina, hombre, le decía. No le digo que lo hacía raro, amigo. El que viene solo sacó la cola del animal. ¿Quién se fue para allá? Ah, pero está chiquito, vos. Yo quiero ver los grandotes, aquellos. Allá, en aquel lado, viste, una manteca. No, vengan a medirán. Esto no está bien, muchísima idea. De la mente que tiende, construyeron, fue el lugar perfecto. Sí. Es que aquí construyeron en medio, Wendy. También le decían, allá ves, callacas, yo no sé qué. Las callas. Las callas. Dentro de callacas, callacas. No, Wendy, esas son las boladas. Así como las que tienen allá en la calle. Las callas de las aidas. Son niños mayores de 12 años, siempre en compañía de adultos. Allá como lo dije en inglés, es para que lo balee. ¿Pero a qué hora será eso vos? ¿Ah? Es que no se lo hacen ahí, ve dónde está cerrando aquí. No, hay a medio día, quizás es. Ah, es que está bien. Mañana lo veremos entonces. Ahí están, ve. Ah. Es pero está mojado, ve. Está mojado. Está mojado, ve que está mojado. Sí, a lo mejor ahora a medio día lo vamos a quitar. Cuando nosotros entramos, a lo mejor ya lo habían quitado. Me imagino. ¿Vamos a ir por la sombra o qué? No sé, ¿a dónde vamos a ir? La presidencia está acá donde somos nosotros. Vámonos aquí. Sí, vámonos aquí. ¿Qué le pareció? ¿Qué le dijo la muchacha al niño? ¿Cómo yo la llevaba así, va? Ahí también, ¿te vas a botar la mollera? Damián le dijo. Es la que iba adelante. Yo la llevaba como parecida a Loli. Ah, yo también. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Buenas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Allá afuera venga para adelante. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahí va otro, mira Kenny. Pero ese es verde, mire. Ese es verde. Ese es verde. Ese es de iguana. Esa es iguana. ¿Cómo fue, Kenny? Puro culero, la mina de la cola. Ajá. Hay mucha bien que yo me siento como mareada. Gracias a Loli y a Juan por esa experiencia bonita que nos dieron aquí en el de Camero. Ya, Gerto se la tomó y a mí me pegó. Por eso le dijo a la querida que dice a ella que gracias por haberla traído. Y yo le digo que de nada porque es como lo que me hicieron sentir a mí. Ajá. Para ella también. Pues, o sea, la primera vez que alguien nos trajo aquí. Entonces, es como... ¿Quieres regresar vos eso? ¿Qué es esto? Es como un agradecimiento de parte de... Sería, básicamente... La bendición vino de Loli y de Juan para la bonita, básicamente. Ajá. Porque parte de ellos que nos trajeron a nosotros aquí. Nos hicieron conocer. Ajá. Nos hicieron conocer. Fue algo bonito. Y... Es inolvidable, pues, entonces... ¿Nero de Mañate? Sí, y yo también gracias ahí a la... A la suscriptora que también me mandó a mí. Y a... Bueno, Damián no va, pero... Pero, 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 pero sí tiene, va. Ajá. Pero gracias por mandarme para mí, para Irving. De verdad que muchísimas gracias porque... Igual yo si hubiera venido, se lo hubiera venido yo y el niño, va. Ajá. Pero gracias a Dios y a ella, pues, gracias porque... También le compró a Irving. Un boleto, ajá, de verdad. Precioso. Ya está ensayando su boleto. Ajá, ajá, ajá. Si le pone Mendo, le pone Mendo. Sí, muchas gracias porque... Teníamos planes diferentes, pues, nosotros. Ajá. Que era, que era que nos íbamos a quedar en la casa, va. Ajá, ajá. Literal, literal en la casa porque yo en la casa ni iba a pasar. Ajá, ajá. Y gracias a ustedes nos íbamos aquí compartiendo, ¿no? Exacto, exacto. Y gracias ahí, de verdad, preciosa por este... Y el mejor es porque nos íbamos todos juntos. Ah, porque esto es lo mismo con los serpientes. No. No. Qué raro. Y Landa, mi hijo, nunca viene acá a mi papá. Ajá, ajá. No lo voy a ir a conmigo. No, porque es eso muy bien andado. Ajá. Oye, estamos acá. No, niña. A la hora de... A la hora de bailar. No, a lo mejor me hubiera quedado yo con ella. No. Yo se lo voy a ir a ver. Oye, Wendy. Yo veo videos ahí en YouTube. Oye, Wendy. Oye, Wendy. Oye, Wendy. Wendy, con otra más y vas a ver cómo va. No, no. Con otra más y las ando dando. Sí. No, creo que quiero que me van a dar, mire. Es que no me creen que ando como enfermo, ajá. Gracias. Vamos a ir a la casa porque gente... A ver. A ver, eh. Vamos a ir a la casa que te le di a la niña Margarita. A ver. Como no, mi niña, ahí traigo una munición. Fíjate que aquí no vamos a... Aquí en el hospital para estarlos lidiando con... No, yo sé. Pero yo... No, desde la mañana yo me sentí así como algo... Algo un grupo de agarro porque fíjate que yo... Eso también. Que a los pobres me hizo que... Porque cuando entré aquí, que a los ricos, me hizo que a destornudar porque a mí me dio una gran alergia. Entonces a los pobres no puede. Yo traje al cancercer, traje al KD. Y lo que necesito... Yo traje a Dolofin. Hace también a Dolofin. ¿Vaya a Dolofin es lo mismo? Ajá. Ah, pues me venden unas 4. A dólares, ve, a dólares. Tome el de cámara. A $5 ahorita. Sí, tomo el de cámara. Tome el de cámara. Ay, no. Ay, no. A ver. Le veo que la diga. A ver, a ver. Escucharon lo que dijo. ¡Ay! Ya le está pegando. Vamos a hacer el show ahora, gente. A ver, diga yo. ¡Tenemos el show para ahora! ¡Ah! Le digo, pues que Gerson rapidito la tarde. Si este no cuesta bajar. No es la fiebre, mola, que ando. No, de verdad, de verdad, mira. Vos en el lugar. Anda bien rojo, eh. Sí, anda caliente. No, es que toba. Irving. ¿Vamos acá? Sí. No, pero ya la estoy sudando, eh. Paidoso, nos vemos más adelante, gente. Quince. Nos vemos más adelante. Vamos a seguir. Y muchas bendiciones, Emelie. Emelie. Para todos. Me siento a tomar.